¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí! ¡Soy el primero! ¿Qué? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Es Huggy Buggy! ¡Hay que huir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí Huggy Buggy? ¡Abuelita! ¡Vámonos! ¡Tengo que llamar a mi madre! ¡Oye mamá! ¡Están aquí Huggy Buggy y la abuelita! ¡Aaah! 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 ¿Ah? ¿Diga, Igor? ¿Qué? ¿La abuelita y Huggy Buggy? ¡No los veo, Igor! ¡No los veo! ¡Ya los veo! ¡Ya los veo! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Vámonos, Igor! ¡Corre, vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, date prisa! Chicos, por favor, suscribíos a mi canal. ¡Adiós! Así que, ¿cuántos luchadores tengo? ¡Oh, 82! Chicos, escribid en los comentarios cuántos luchadores tenéis del Babel Bus. ¡Jennifer, ¿qué pasa? ¿Dónde, dónde, de dónde me llamas? ¿Qué es lo que pasa? ¡Espera, Jennifer! ¡Jennifer, ¿qué quieres enseñarme? ¿Por qué me haces dar vueltas? ¡Jennifer, pero hacia dónde corres! ¡Por favor, explícame qué está pasando! ¡Jennifer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Enséñame a ver! ¿Qué? ¡Jennifer! ¡Estos son mis coches! ¡¿Cómo los has encontrado! ¡Los Monsters Tracks me desaparecieron todos ayer! ¡Jennifer, ¿tú crees que alguien me ha robado los coches y después los ha enterrado? ¡Pero a dónde va! ¡Jennifer, ¿qué es eso? ¡Es mi cámara! ¡Pero qué es lo que pasa aquí! ¡Han enterrado mis juguetes y también mi cámara, que es con la que grabo todos los vídeos! ¡Minecraft! ¡Jennifer, huyamos! ¡Mami, mami, despierta! ¡Ha venido el Minecraft! ¿Qué dices del Minecraft, Jigor? ¿Solo es un juego? El Minecraft no existe en la vida real. ¡Sí existe, de verdad! Bueno, vamos a verlo. ¡Vamos! A ver, ¿dónde está tu Minecraft? Esto es lo que he encontrado. ¿Y eso son tus coches? ¿Y esto qué es? ¡Es nuestra cámara! ¡No! El Minecraft lo ha enterrado todo bajo la arena. Si no lo veo, no lo creo. Pues entonces vamos a verlo. A ver, ¿dónde está tu Minecraft? ¡Ahí está! No me lo puedo creer. ¿Qué? Hace un momento aquí no había nadie. Jigor, ¿qué es esto? Mamá, si ya te lo he dicho. No estábamos en casa y nos han robado todas nuestras cosas. Yo estaba con Jennifer y me llevó a la playa y entonces encontramos todas estas cosas. Así que resulta que cuando no estábamos en nuestra casa, se colaron y nos robaron todas nuestras cosas. ¿Pero por qué, Jigor? ¿Para qué quieren nuestra cámara y todos tus juguetes? Está claro para que no grabemos más vídeos. Mamá, es que no lo entiendes. Lo que no quieren es que grabemos más vídeos. Jigor, su plan no ha funcionado. Has hecho bien encontrando la cámara y tus juguetes. ¡Corre, escóndete! ¡Vamos, date prisa! ¡Mamá! ¡Mira, no estás solo! ¡Hay un grupo entero de los Minecraft! Acabo de caer en por qué han podido colarse en nuestro apartamento. ¡Es porque no hemos cerrado la puerta! ¡Exacto! ¡No cerramos la puerta! ¡Tenemos que cerrarla para que esto no vuelva a repetirse! ¡Pues date mucha prisa! Chicos, por favor, si queréis que continuemos con la historia de los Minecraft, por favor, escribidlo en los comentarios y seguro que rodamos un segundo episodio. Chicos, esto que tengo aquí es la versión Premium de un coche Hot Wheels Batman. Nadie más tiene uno igual que estos. Bueno, si lo tenéis, dejadme un comentario. ¡Ajá! Mira, te propongo que tu coche Premium Batman se enfrente al camión del Hombre de los Helados. ¿Eh? ¿Pero quién será? ¿Quién está llamando? No espero a nadie. Ni yo. ¿Quién será? ¡Es un regalo, Igor! ¡Es un regalo para mí! ¡No, para mí! ¿Y eso por qué? Pues porque es para mí. ¡Esta caja es mía! ¡Es mía que no que es mía! ¡Oh! ¡Sí, es un zombie! ¡Qué fuerte! ¡La caja es tuya! ¡No, tuya! ¿Qué hacemos, Igor? Tengo una idea. ¿Cuál? Fruta del dragón. ¿Fruta del dragón? Sí. No les gusta la fruta del dragón, les gustan las salchichas. A nadie le gustan las salchichas. Mejor fruta del dragón. Zombie, ven aquí. ¿Zombie? Zombie, ven. Ah, para yo. Ya está, cariño. Vaya regalito que nos han mandado. Pero es tuyo. ¿Cómo que mío? Te lo han mandado a ti. No, a ti. Lo has pedido tú. Es tu regalo y te lo quedas. Tú, te lo quedas tú. Es tuyo. ¿Quién llama? ¿Y ahora qué será esto? No lo sé. Vamos a ver si suena dentro. Aquí dentro hay alguien. A ver. ¡Oh, no! ¡Oh! Sí, es Cartoon Cat. Es Cartoon Cat. ¿Qué hacemos? Dime qué hacemos. Yo no sé qué hacer. Pero si tenemos un perro. Jenny, ven aquí. ¡Venga, ve por él! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buf! Hemos sido más rápidos que él. Gracias a Jennifer. ¡Quédate aquí dentro! Ahí sentadito. ¡Oh, no nos dejan jugar con nuestros coches favoritos! Este modelo es una auténtica maravilla. Nunca había visto nada igual. Es un Batman Hot Wheels. Sigamos con la carrera. El camión de helados contra Batman. Batman. ¿Preparados? ¡Listos ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Llaman otra vez! A ver quién es esta vez. ¿Quién llama? ¡Pero menudo descaro! A ver qué es lo que hay dentro esta vez. Pues no sé, pero me huele como a helado. ¿Qué es lo que hay dentro de esta caja? Vainilla. Igor, vamos a abrir esta caja en el suelo. Podría tratarse de una broma. Vale. Vamos. Igor, esta caja me da mucho miedo. Pues la tiramos por la ventana. ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a tirar la caja por la ventana si nos la ha traído el cartero? Anda, ábrela tú. ¡Para! Chicos, vamos a hacer una pausa y me ponéis un comentario. ¿Qué es lo que puede haber dentro de esta caja? Si alguien lo adivina, le pongo un corazoncito. Voy a abrirla. ¿Lo adivinasteis? Por favor, no hagáis trampas. ¡Es el hombre de los helados! ¡Mamá, el zombi! Vale, venga, date prisa, abre la puerta. ¡Cierra, corre! ¡Huyamos! ¡Buf! ¡Qué poco ha faltado! Están llamando. Ya está, mamá ha decidido. Esta vez no abriremos la puerta. Ya está aquí dentro todo el mundo y no queremos más regalos. ¡Se acabó! Tienes razón, Igor. No vamos a abrir la puerta. Ya no queremos más regalos. No queremos nada. Mamá, dime quién es. ¿Quién puede ser? ¿Quién está ahí? Igor, ahí fuera no hay nadie. ¡Que no hay nadie! Pues desconectemos el timbre y no abramos más la puerta. Vale. ¿Pero qué hacemos con esos amiguitos? Tengo una idea y lo vais a ver vosotros mismos. Voy a abrir la puerta a ver. ¿Cómo lo hacemos, Igor? ¿Cómo podemos atraerlos al balcón? Jennifer los llevará al balcón. ¡Genial! Jenny, venga, vamos. Tienes que llevarlos a todos hacia el balcón. Venga, Jenny. Vamos, venga. ¡Bien, lo hemos conseguido! Chicos, tenéis que suscribiros a mi canal, por favor. Seguramente ahora estáis ahí en casa sentados, tomándoos un té y yo aquí solucionándolo todo. Por fin, suscribíos. Yo los bajaré primero. Esos son mis coches. Dame mis coches, devuélvemelo. ¡Ja, ja! Yo seré el primero en lanzarlos. ¡Nyum! ¡Ja, ja, ja! ¡Gigor! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no podéis jugar los dos juntos? Yo quiero jugar solo. ¿Por qué tengo que compartirlos con él? ¡Gigor! Esto es ser muy irresponsable. Él es más pequeño que tú. Tienes que compartirlos con él. ¿Cómo que soy muy irresponsable? ¡Yo soy muy responsable! ¡Mándame cualquier tarea y la haré! Bueno, pues aquí tienes una tarea. Cuida de tu hermano pequeño durante 24 horas y cumple todos sus deseos. Vale, muy fácil. ¡Sasha, vámonos! Vale, pues 24 horas entonces. Tú verás cómo cuidas de Sasha. Yo me voy. De acuerdo, ala, adiós. Bueno, Sasha, ahora voy a estar cuidando de ti para cumplir el reto de las 24 horas. Puedes pedirme todo lo que quieras. Pues a ver qué quiero. Elefantes. ¿Tu primer encargo son elefantes? ¿Y de dónde los saco? Sí, eso quiero, Igor. Elefantes. Elefantes, ¿y de dónde los saco? El primer encargo ya es súper difícil. Tengo una idea. ¡Chupi, elefantes! Dime, Sasha, ¿he cumplido tus deseos? No, ahora quiero dar de comer a los monos. Claro, Sasha, ahora a dar de comer a los monos. ¿Seguro que quieres ir a dar de comer a los monos? A mí me dan mucho miedo. Sí, claro que quiero. ¡Sasha, vámonos de aquí cuanto antes! Yo tengo mucho miedo. Será mejor que te compre un coche. Claro que quiero un coche, Igor. ¡Yupi! Te lo conseguiré. Tú tienes cinco fichas y yo otras cinco. ¿Estás seguro de que quieres jugar tú con tus fichas? Sí, yo quiero jugar. Pues tómalas. ¡He perdido! Tranquilo, vamos a la siguiente. ¡Pero cómo es posible! Aquí no hay forma de ganar. ¡Oh, Igor, yo quiero un juguete! ¿Pero qué está pasando? Has perdido. Me toca a mí. ¡Oh, otra vez no me ha funcionado! Chicos, si alguna vez habéis ganado en estas máquinas, por favor, escribidme en los comentarios. O si tenéis alguna táctica y ya habéis ganado un millón de juguetes, escribídmelo en los comentarios. A quien me escriba, le daré un like. ¡Sasha, vamos a probar en esta! Aquí seguro que ganamos. Por favor, que me toque un juguete del juego del calamar. No, bueno, vale. A ver, mételo tú ahora. Venga, los vamos a abrir todos a ver qué hay. ¡Vamos, Sasha, vamos a abrirlos todos! Tengo muchísima curiosidad por saber lo que hay dentro. Está muy apretujado. ¡Oh, qué bonito es! Lo abrimos. Mira lo que hay dentro. ¡Sasha, venga, míralo a ver tú! ¡Yupi, Jigor, gracias! Jigor, tengo ganas de comer. ¿Comer? Vale, pero que sepas que yo creo que este ya es tu último deseo por hoy. Eso espero. Quiero golosinas. No, Sasha, primero hay que comer. ¡Me lo prometiste! Sasha, sí, te lo prometí, pero primero tienes que comer. Sí, Igor, sí quiero comer. Vale, Sasha, a ver, dime de cuáles son las que quieres. De estas. Alan, ¿ya estás contento? Sí, muy contento. ¿Te apetece comer aquí? Pues entremos. Dime, ¿qué pizza pedimos? La pizza más rica que existe esta. Sasha, yo creo que mejor nos pedimos otra que no sea esa. Vale. Sasha, ¿qué te han parecido los elefantes que hemos visto? ¿Eran divertidos? Sí. Eran muy bonitos. ¿Y cómo hemos conseguido los coches hoy? ¿Te acuerdas? Sí. Dime, ¿qué te ha parecido el día? ¿Lo has pasado bien? Muy bien. ¿Quién será? Ah, mamá. Sí, dime, mamá. Hola, Igor. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? En el centro comercial. Yo estoy en el centro comercial. ¿Tú también estás en el centro comercial? Estamos sentados en la pizzería. Sí, sí. ¡Ah, ya os veo! ¡Hola, hola! ¡Vaya pinta, Sasha! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Qué rico! ¡Hola! ¿Pero qué estáis haciendo aquí? ¡Comer! ¿Pero has hecho tu tarea? ¡Sí! Llevas 24 horas obedeciendo a Sasha, ¿verdad? ¡Sí! ¿En serio? ¿Sasha ha hecho todo lo que debía? ¡Sí! Porque somos hermanos.